Nosotros somos Reynel Sosa, Auxiliario de Enfermería. Nosotros participamos en la vida de nosotros y en la vida de nosotros. En la vida de nosotros, en la vida de nosotros, en la vida de nosotros y en la vida de nosotros. Nosotros somos Reynel Sosa, Puerto Gaitán Hospital. Y en la vida de nosotros, en los そos Reynel Sosa, en la vida de nosotros. Nosotros somos Reynel Sosa. En el día de nosotros, en el día de nosotros, por día de nosotros, nos dejamos de sentirnos con M miljón en el día de los causados. Hemos sido una de las más demasadas de la ciudad de Náhuac, y la gente nos ha dejado en la ciudad y en el centro de Náhuac y en el centro de la ciudad. El Fórmula Hagan es un jardín que se ha dejado en la ciudad de Náhuac. En el caso de los médicos, los médicos de los médicos se atendieron 30 o 20 minutos. Los médicos se atendieron a 30 minutos y a 20 minutos. en el año 2006. Cuando se desvanece, se desvanece y se desvanece. ¿Qué es la gente que se desvanece? Cuando se desvanece, se desvanece y se desvanece. Cuando se desvanece, se desvanece una vacuna, se desvanece y se desvanece. Cuando se desvanece y se desvanece, montrühren whenever se desvanece. Cuando se desvanece de la comida, se cam Hyader fue prenva. Entrevanece suci prison 9. y lewiskanus ni para que ni pecanek, para que ni pen pochi evitinek, para que ni pen evitinek hay que coja la clícita o no PENCOJICHO A DACHEMTEKERBE PEPASA BENEJA, PEPEMOJUKAN JUALHICADO, CHEPICHE GUONNO CHAEY, el sistema de salud es un poco más que la salud de los niños. ¿Qué es lo que se hace? Cuando se hace la salud, se alimenta el sistema de salud y el sistema de salud, se alimenta el sistema de salud, y se alimenta el sistema de salud. Cuando se alimenta el sistema de salud, se alimenta el sistema de salud, El tráfico de los crímenos es un solo de los crímenes que estamos en el futuro. Se trata del tráfico de las células del tráfico social, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!